Me llamo Hannah Ware. Ser actriz me permite cambiar, explorar, arriesgar. El cambio forma parte de mi vida. ¿Por qué? Porque cambiar es una actitud. Nuevo Hyundai Tucson. Hyundai. Este año un carnaval, a quien queremos presentar, los discos animados para los niños de la serie, y cantar con los personajes más populares de la Juan de Pro. Llegamos cunis, comiendo zanahoria, seguido por el herde cuñón, que tan solo dispara una flor, y que el coneo simulará con el corazón. El pato lucas siempre, como un sambigote, demonio tan maña, que siempre enfadado está. El violín en su baulalla, sírvete siempre atento está, y cuando al fin ya está, seguro de coerlo, ya no está. Aparece la abuela con la escoba, y la avisará. ¡Sanah! Siempre corriendo ya estará, aunque nunca lo alcanzará. El coyote siempre trae el corre camino, sin parar, corre más kilómetros, casi igual, en la moreca. Perro, yo sí, porquín, con el gallo, Claudio, maría, la guitarra, la mofeta, monamú, vamos a la calle, no digas que no, en la siguen nuestro compás, pon colorete en los cachetes de tu cara, y el disfraz, y vente a la calle a disfrutar con los lunitos. Y vente a la calle a disfrutar con los lunitos. Y vente a la calle a disfrutar con los lunitos. ¡Gracias! 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 ¿Estás aquí? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres y! ¡Vámonos! ¡En la vida! ¡En la vida! En la vida es más fácil tener enemigos porque se consiguen hasta sin buscarlo Un amigo de veras seguro hoy día es casi imposible poderlo encontrar Un verdadero amigo a tu vera estará en lo bueno y lo malo te alegra la vida si a tu lado estás El amigo de veras es que a veces sin maldad por alguna tontería pa' y discutes cualquier día y no te vuelve a llamar y la amistad la amistad no siempre será alegría hay momentos hay momentos que en la vida necesito tu amistad pero también prefiero a veces que me hable a la cara y no por detrás amistades peligrosas son difíciles de encontrar amigos que sin el otro seguro no podría estar y por eso hoy quiero decirte amigo que siempre prefiero tenerte a mi vera mi amigo de verdad que son parte de mi vida de mi familia carnavalera ¡Vamos! 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 Me pregunto, me pregunto. Nunca en mi vida volvería a ser, cambiaría seguro mi manera de ser, los llantos por sonrisa, alegría, por penas, el mal, por el bien. Pero nunca cambiaré aquella madre que fue, pues de su vientre salieron lo que hoy día más quiero y nunca me olvidaré. No cambiaré, cambiaré, cambiaré el día en que los dos nacieron con caritas de buchero que erizaron la piel y cambiaré. Lo malo rato que de pequeñito le hice pasar, cuando veía que se separaban papá y mamá, y no podría robarle al irse junto a descansar. Ahora ya en el presente, tengo docío increíble, perfecto, que quiero y adoro, y le doy gracias a Dios, por darme y concederme el mayor de todos los pesados. ¡Gracias! 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 El día ese que se fue la luna Y estuvo toda la tarde sin venir Sin tele y sin nada me puse a charlar Un rato con la parienta de nuestras cosas Hablamos tranquilamente Y fíjate tú por donde quemaba cuenta Que mi parienta son buena gente Si no te echo de reír, lo siento mucho por ti Hoy ya termino el cumpleaños Y sabes lo que te digo Esto es todo, esto es todo Esto es todo amigo Un día, un día Un día viendo algo al kinder Hubo un detalle que me cautivó Con todo el dineral que se han de biogastar En tripas y en efectos especiales Y la de los milagres Y la del litro de sangre Yo no soy una gallina Bueno, salen las sombrinos Estos colgando Pero la cetas de puta madre Si no te echo de reír Lo siento mucho por ti Hoy ya termino el cumpleaños Y sabes lo que te digo Esto es todo, esto es todo Esto es todo amigo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Quieto que va, quieto que va! ¡Las bechadas, hermanos! ¡Chichillo! ¡Vamos ya eh! ¡Vamos a rejecer! De verdad, antes de que el coyote de nuevo se vaya corriendo Tal vez, antes de que el violín de sus aulas se vaya saliendo volando por ahí Son las cosas que te traigo yo de este año para el carnaval Luna y tú, vamos este año de Luna y tú Luna y tú, viste a tus niños de Luna y tú Luna y tú, ya están de nuevo los Luna y tú Luna y tú, empieza la historia los Luna y tú Él pasaba los días haciendo guardiaos frente a la aula Esperando el momento que el pajarito por fin ya salga Y dale un bocadito de sopetón Y mientras le cantaba esta canción Hay un pajarito dentro de la aula Y yo quiero cogerlo y se escapa y se escapa y se escapa toda mañana Y ese pajarito ya le hace así Pi pi pi, Piolín Pi pi pi, Pi pi, Pi pi, Piolín Cuyote te ama Cuyote te ama Cógelo, pésalo No sé cuánto andar No se puede aguantar, no se puede aguantar Te pido por favor que tú lo trinques ya Que lleva mucho tiempo ya desespera Enseña con tus besos cada madrugada Despierta cada día y ve que tú no estás Ya no puedo más Fulis ha enamorado de su propia compasión Por eso siempre le canta esta bonita canción La Lola a mí me vuelve loco, la Lola a mí me tiene enamorado La Lola con sus besos loco le daba, ay sin parar La Lola a ti te vuelve loco, la Lola con su rabillo pintado Lo que no sabe es que es tonto, es que es Lolo y tiene un bolsillo Hoy te vemos muy contento, hoy rebosable alegría Venga cuenta mariconas Quédate de tonterías Oba, obi, me he hincado a la pepa pi Obi, oba, oba, obi, se ha hincado a la pepa pi Obi, oba, oba, obi, se ha hincado a la pepa pi Patón, Lucas, Lucas, siempre moqueado Lucas, Lucas, siempre irritado Lucas, Lucas, de pa' te vas a acabar Mamón Que es porque soy negro, ¿no? Vamos ya Vámonos El pollo y la gallina ya están bailando Ya están bailando El pollo y la gallina ya están bailando El pollo y la gallina ya están bailando Ya están bailando Yo no soy la gallina, carajo Vos se les ve el huevo Hay que ver los niños Con tantos dibujos Se suben en el sofá No me dejan ver el furgo Hay que ver los niños Con tantos dibujos Se suben en el sofá No me dejan ver el furgo Aquí tenemos a Bucuni Y el conejo Pejiguera Siempre lo va persiguiendo El herme con la copeta A ti te pasa lo mismo Yo siempre me he dado cuenta Con la copeta cargada Uno más que no sale Los amigos de Gallo, Claudio Madrid sin ventre y el yo Madrid sin ventre y el yo Y los niños que hoy en día Ven a Doraimo y a Pocoyo Hay que ver los niños Hay que ver los niños Con tantos dibujos Se suben en el sofá No me dejan ver el furgo Hay que ver los niños Con tantos dibujos Se suben en el sofá No me dejan ver el furgo Llevaba unos años guardados en mi corazón Llevaba a este tipo pensado Casi desde niño Hoy he decidido por fin de sacarlo en escena Y mostrártelo a ti Pa' que lo disfrutes conmigo Ven con nosotros a la calle Y férte por carnavales Como mi agrupación De coyote o de violín Me encantaremos mi cosa Amistades peligrosas Que te harán sonreír Dentro de mi concurrín La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ven con nosotros a la calle Vistete por carnavales Como mi agrupación Vistete por carnavales De coyote o de violín ¡Vamos! 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 La, 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 la La, 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 la ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos!